Visiblemente angustiada, llegó esta mujer hasta enlace televisión en compañía de su hijo, un joven de 20 años que padece de un trastorno mental que no le permite tener una vida normal. Así lo confirma la historia clínica con la que clama atención. Dice que es de Barranca Bermeja que perdió su trabajo en Piedecuesta porque no tiene con quién dejar a su hijo y vino por una medicación para él, pero nadie le ayuda. Bueno, yo me acerco acá porque soy una madre soltera. La cuestión es que tengo a mi hijo mayor, se llama Manuel Estilo, tengo enfermo de esquizofrenia, paranoide y tengo un grave problema porque estoy en una situación muy difícil. Estoy sin trabajo, estoy sin dinero, me robaron mis viáticos y me robaron el celular con el que yo trabajaba, porque yo trabajo en cocina. Vengo de la ciudad de Piedecuesta y me vine para acá porque tenía que hacer unas vueltas para mi hijo sobre médicas y jurídicas, pero la cuestión es que ahora al robarme mi dinero y mi celular quedé sin mucho poder sobrevivir, no tengo apoyo de nadie, no tengo familia acá. He ido a varias entidades como la Católica, fui a la alcaldía, fui a la Casa Matriz, he ido a Defensoría del Pueblo y todo el mundo, pues esas entidades nos dicen que no me pueden colaborar, que no saben a quién, que aquí no hay fundaciones para poderme ayudar en mi problema. Además de todo lo anterior, asegura que le robaron sus pertenencias. Lleva varios días en un hospedaje y no tiene cómo pagarlo. Sí, fuimos allá para la cuestión del CISBEN del niño porque el niño en estos días ha tenido crisis y yo no tengo cómo llevarlo, o sea, comprarle los medicamentos, no tengo apoyo de nadie. Entonces el niño necesita ya sus medicamentos, una buena alimentación y yo no he podido porque quedé sin mi dinero y quedé aquí tirada, no sé qué hacer. Santa Bárbara se llama el sitio en el que se aloja, pero dice que de ahí la quieren sacar por no tener con qué pagar. Ahora, llevan varios días sin comer bien y sus necesidades cada vez son más. Pues yo pido que por favor cualquier persona que me conocen, que conocen a la historia de mi hijo, porque hay muchas personas que me distinguen, por favor me ayuden. Yo me estoy quedando en un lugar diagonal a la cárcel, una hospedad que se llama Santa Bárbara. Estoy ahí hospedada con mi hijo y no tenemos ayuda de nadie, estoy desesperada porque el niño necesita alimentación. Si usted quiere ayudar a Ana Inés Jaimes, la puede encontrar en el hospedaje Santa Bárbara, ubicado diagonal a la cárcel en Barranca Bermeja. No tiene celular, pues se lo robaron hace unos días junto a otras pertenencias y su hijo requiere urgentemente su medicación psiquiátrica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!